MENSAJE ESPECIAL EN EL DÍA DE LOS PSICÓLOGOS La profesional en esta materia, la licenciada Jessica Recinos, trabajadora del área de salud en esta profesión, quien nos da un mensaje especial para sus compañeros de profesión Claro que sí, pues para nosotros como profesionales en psicología nos sentimos muy felices el día de hoy, ya que estamos conmemorando un año más sobre la celebración del profesional en psicología, entonces mando un saludo con especial cariño para todos los colegas a nivel nacional y pues que sigan ejerciendo con todo corazón con toda dedicación hacia el trabajo que desempeñamos, especialmente en MIES, Adolescencia y Juventud que marca el futuro de nuestra nación, verdad, y así mismo también ayudar a las personas adultas personas de la tercera edad para poder conllevar todos los problemas cotidianos que llevamos día a día y por supuesto a toda nuestra comunidad, especialmente Jalapaneca para poder tener un ambiente lleno de paz y armonía a través de una buena salud mental ¿Y licenciado? Claro que sí, cuando yo empiezo a trabajar en salud, para mí es tan importante el poder empezar a dar los primeros pasos en esta profesión pero uno de los momentos que más marcaron mi etapa como profesional es cuando empiezo a entrevistar niñas que han sido víctimas de abuso sexual y de violencia sexual niñas que han, en las etapas de 4, 5 y 6 años y escuchar la narrativa de estas niñas en ese momento que fueron una de las primeras sesiones que brindé yo como terapeuta es tan fuerte y tan impactante porque pues hay un dolor como ser humano, verdad uno tiene que tener ese control y ese momento de cómo poder hablar, cómo poder entender a estas personas pero hay momentos también que uno se quiebra y se ve reflejada en las niñas ese dolor, esa tristeza y lo que está viviendo entonces es un poquito, era un poquito en ese momento para mí complicado, verdad el no poder tener ganas de llorar frente a ellas y poder abrazarlas y poder decir todo está bien, verdad pero en ese momento no estaba bien todo eso, verdad entonces sí es un poquito complicado en ese momento, verdad pero a través de la experiencia, de las sesiones, de las capacitaciones que he recibido para poder dar un mejor servicio pues me ha ayudado mucho el empoderamiento, no para no perder el sentido humanitario, verdad sino que para saber cómo entender y manejar ese tipo de atenciones y no es la primera vez que he atendido un caso así eran tres casos en ese entonces para hoy en día pues son muchos más casos no sólo como violencia sexual sino que hay otros tipos de problemas que hemos visto que altera el pensamiento y por qué no decir las emociones de cada una de las personas pues que así llegan a consultar a la terapia, verdad entonces sí fue un momento muy triste, muy delicado a la vez pero satisfactorio ya que pudimos lograr ayudar a estas niñas en su momento, verdad ¿Cuántos años tiene usted de ser psicóloga y cómo se siente hoy el poder ayudar a esas personas? Claro que sí, pues yo ejerzo desde el año 2012 estoy ejerciendo como psicóloga acá en el área de salud desde que me gradué, mi primera experiencia fue acá en salud y pues ha sido satisfactoria ya que he trabajado no sólo terapias individuales he trabajado terapias de pareja y por supuesto hemos ayudado a formar grupos de apoyo especialmente víctimas de violencia sexual a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y pues todo esto pues ha sido de satisfacción para mí porque hemos logrado resultados aparte de eso pues nos hemos expandido cuando en su momento no había psicólogas dentro de las municipalidades que nos apoyaran pues tuve el bien de poder asistir a cada municipio formar grupos de apoyo en los municipios y poder ayudar también vemos grupos de apoyo en cuanto a personas que han sufrido con el tema de VIH o ITS y se han formado grupos de apoyo de esa manera como es un grupo también vulnerable y nos dejan muchas experiencias a nosotros en este trabajo y eso es lo que nos hace ser personas con dedicación personas que nos damos a conocernos pero no sólo por una profesión de sí para los T21 los chapines y el mundo notijalapa.net